Canuna Tuchingawa, Kaisuma Taquira Pabunchi, Yaku, Yaku Zamai, Tuna Yactamanga Kichu Aguermi, Suma Aguermi Una, Kichu Aguermi, Suma Aguermi Una Sisa Kutanya, Rico Liguna, Sisa Kutanya, Rico Liguna Chagra Marisha, Lumu Tarpungi Chagra Marisha, Lumu Tarpungi Lumu Aparikpi, Asuararangi Lumu Aparikpi, Asuararangi Tala Guardiguna, Asuata Nurasha, Kaisuma Karigunata, Suma Aguermi Chiquichi Indi Pujapilo, Motatar Pungi Indi Pujapilo, Motatar Pungi Saugulita Pisha, Tarpungi Saugulita Pisha, Tarpungi Alituyan, Pedro Cerda, Rayo Chinaya, Tuna Yactamanga Chagra Marisha, Lumu Tarpungi Chagra Marisha, Lumu Tarpungi Lumu Aparikpi, Asuararangi Lumu Aparikpi, Asuararangi Zuma Taquikuna, Aparikpi, Asuararangi Abra Tariyo, Luguito Avines Zuma Taquikuna, Osiangichi Coca, Da Vaso, Motatar Paskar Nogu Aparikpi, Asuararangi Chagra Marisha, Lumu Tarpungi Chagra Marisha, Lumu Tarpungi Lumu Aparikpi, Asuararangi Lumu Aparikpi, Asuararangi Chagra Marisa, Lumu Terpungi Chagra Marisa, Lumu Terpungi Lumu Aparigbi, Asuar Aranggi 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 Yukanchi Mandayo Yaiba Yaku! Yaku佐una! Tumela Klamanga! Gracias por ver el video.